Fresa para ti, fresa para mí, fresa para ti, fresa para mí. ¿Quieres alguna fruta, Amparo? Claro que sí, guapi. Yo tengo un plato, me voy a golo, pelo, así que ensejo el alimento que yo quiero. Plata para ti, plato para mí, plata para ti, plato para mí. ¿Quieres alguna fruta, Ana? Claro que sí, guapi. Yo tengo un melocotón, me voy a golo, pelo, así que ensejo el alimento que yo quiero. Melocotón para ti, melocotón para mí, melocotón para ti, melocotón para mí. ¿Quieres alguna fruta, Ana? Claro que sí, guapi. Yo tengo una ciruela, luego la pelo, así que ensejo el alimento que yo quiero. Ciruela para ti, ciruela para mí, ciruela para ti, ciruela para mí. María, ¿quieres alguna fruta? Claro que sí, guapi. Yo tengo un albaricoque, luego la pelo, así que ensejo el alimento que yo tengo. Albaricoque para ti, albaricoque para mí, albaricoque para ti, albaricoque para mí. ¿Quieres una fruta, Ana? Claro que sí, guapi. Yo tengo una cereza, luego la pelo, así que ensejo el alimento que yo quiero. Cereza para ti, Cereza para mí, Cereza para ti, Cereza para mí. ¿Quieres una fruta, Ana María? Claro que sí, guapi. Yo tengo un coco, luego la pelo, así que ensejo el alimento que yo quiero. Coco para ti, coco para mí, coco para ti, coco para mí.